La selección española cae eliminada a las puertas de la final. Ojo al cariñoso mensaje de Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain. Y Joan Laporta vuelve a confirmar el futuro de Leo Messi. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos, familia Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo gran Post News. La selección española acarició la final de la Eurocopa, pero acabó perdiendo los penaltis ante Italia. Y todo en una semifinal trepidante en la que la primera parte España dominó con balón. Pero Italia golpeó primero con un auténtico golazo, hay que decirlo, de Federico Chiesa. Pidió a la defensa española mal posicionada y Unai Simón no pudo hacer nada ante el disparo del jugador de la Juventus. Y cuando peor se ponía todo, apareció Álvaro Morata que entró en la segunda parte para poner el 1-1 momentáneo porque el partido se fue a la prórroga. Una prórroga en la que no hubo goles y las semis fueron a los penaltis. Empezó bien porque Unai Simón paró el primero, pero después Álvaro Morata fue el jugador que acabó fallando. Después Giorginho fue el futbolista que marcó para Italia y le dio ese pase a la final de Wembley. Bueno, ya tenemos al primer finalista de esta Eurocopa y para encontrar al segundo finalista de esta Euro habrá que esperarnos. Este miércoles, mañana, a partir de las 9 de la noche también, horario español, se van a enfrentar en la otra semi, el Dinamarca-Inglaterra. Bueno, pues uno de estos dos será el segundo finalista. Bueno, dejamos ya la Eurocopa, vamos a hablar de fútbol de clubes porque este martes el Barça ha hecho ya oficial, por fin, el traspaso. La venta de Junior Firpo al Leeds United de Marcelo Bielsa a cambio de 15 millones de euros. El lateral, además, firma hasta el año 2025 y de esta forma el Barça completa la cuarta salida. Y además el Barça se ha reservado un 20% de una futura venta. Lo mismo que tenía el Betis, el anterior club de Junior, que tenía un 15% de una futura venta, con lo cual va a ganar o va a percibir un 15% de esta ya venta que ya se ha llevado a cabo. Todo en un día, por cierto, en Camp Barça en el que Joel Laporta ha vuelto otra vez a mandar un nuevo mensaje de tranquilidad acerca de la continuidad de Leo Messi. Porque el presidente, a la llegada de las oficinas del club, del Camp Nou, ha dicho ante los periodistas, todo va bien con la renovación de Leo. Un mensaje que llega seguramente en el momento de más incertidumbre acerca de la continuidad del argentino y desde que volvió a ser Joel Laporta presidente del Barça. Un Barça, por cierto, que por otra parte, según informó Sport3, habría ya ofrecido la renovación hasta el año 2024 de Sergi Roberto. Cuando parecía que iba a dejar el canterano, el club, a un año de finalizar su contrato, parece que el Barça lo quiere retener y le habría ofrecido dos años más de renovación. Hablamos ya del Real Madrid porque este martes la gacheta de lo Sport. Veníamos diciendo que el Milan estaba interesado en Isco Alarcón. Bueno, pues este martes la gacheta ha sacado a la luz la cantidad en la que se podría cerrar este traspaso. Y serían concretamente 20 millones de euros lo que pagaría el Milan al Real Madrid para fichar a Isco. Cantidad asumible para el conjunto italiano. Además, el malagueño acaba contrato en el año 2022, con lo cual abarataría de alguna forma esta operación. Y de esta manera, el Milan se aseguraría el sustituto de San Alou. De hecho, precisamente sobre el futuro de Isco, se le ha cazado hablando hoy en el entrenamiento del Real Madrid a Nacho con el preparador físico Pintus. Porque el central le ha preguntado, entonces lo de Isco ya está arreglado, ¿no? Así que podemos intuir de esto que la salida de Isco, bueno, puede ser inminente. Y en el quiz de hoy os traemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto pagó el Real Madrid por Isco? Al final del vídeo os desvelaremos la respuesta, pero como siempre, dejadnos en comentarios cuánto creéis que pagó el Real Madrid. Atención a lo que apunta el diario The Mirror sobre la retirada de Gareth Bale desde Inglaterra. Ahora informan que sería el próximo verano cuando el galés dejaría el fútbol, aunque aseguran que querría igualmente estar, disputar el próximo Mundial de Qatar de 2022. Aún en España este martes se ha hecho oficial la tercera incorporación del Getafe, después de Macías, de Vitolo, ahora el central serbio Stefan Mitrovic, que firma hasta el 2024 el conjunto azulón, paga un millón de euros por, como decimos, el central serbio procedente del Estrasburgo. Un central, por cierto, Mitrovic, que ya estuvo en la Liga en el año 2014 de la mano del Valladolid. Bueno, y sigue la guerra abierta, la guerra fría en Twitter entre Pep Guardiola y Javier Tebas, después de que el técnico catalán le dijera que aprenda de la Premier, ahora el presidente de la Liga le ha contestado Pep, ¿habrías ganado tantos títulos sin topaje económico? A lo que Guardiola ha vuelto a responder y le ha dicho, cuéntanos por qué todavía estamos tan lejos de la Premier después de dos décadas brutales del fútbol español. Veremos cómo acaba este enfrentamiento por Twitter entre Tebas y Pep Guardiola. Bueno, saldamos ya al fútbol internacional, paramos en la Premier porque después de la destacada Eurocopa que ha hecho Paul Pogba con Francia y teniendo en cuenta que termina contrato en el año 2022 con el Manchester United, son bastantes los equipos que se interesan por el mediocampista y es que además de una posible vuelta a la Juventus, ahora, según Radio Monte Carlo, habría empezado las conversaciones con el Paris Saint-Germain, Mino Rayola, su prestigioso y conocido representante, un fichaje en el caso de llegar al Paris Saint-Germain que sería la guinda a un proyecto de ensueño, el de Mauricio Pochettino. Bueno, y hablando del Paris Saint-Germain y este proyecto de ensueño del conjunto parisino, uno de los que lo va a capitalizar es Sergio Ramos, hay que actualizar su situación, de hecho, según el diario El Equip, este mismo miércoles podría ya ser oficial la llegada del central sevillano a París. De hecho, el rotativo francés este martes le ha dedicado la portada a toda página a Sergio Ramos, lo han titulado Un Monumento en París, rindiéndose así a su palmarés, tanto con el Real Madrid como también con la selección. El que ya es oficial por el Paris Saint-Germain es a Graf Hakimi, así lo ha anunciado el conjunto parisino para las próximas cinco temporadas, firma el marroquí a cambio de 60 millones de euros más 11 invariables, el lateral que procede del Inter. Y sin dejar París, atención al mensaje que ha mandado Kylian Mbappé a través de Instagram, concretamente a la afición del Paris Saint-Germain y concretamente a los ultras por el apoyo, el francés a través de sus stories ha puesto esta imagen acompañado del texto PSG, Family y dos corazones. Lo que está claro es que se vaya o se quede, el PSG ha marcado su carrera deportiva y lo va a llevar siempre en el corazón. Y sin dejar Francia, también es oficial, se ha hecho hoy martes el fichaje de Matteo Guendouzi por el Olympique de Marsella, ya es la quinta incorporación del conjunto de Sampaoli, Guendouzi que llega procedente del Arsenal cedido, pero con una opción de compra obligatoria de 11 millones de euros. Y hablando de confirmaciones, nos vamos hasta Italia porque el Inter ha renovado una temporada más, Alexander Kolarov a sus 35 años ha renovado, como decimos, hasta el año 2022. Bueno, antes de despedirnos, como siempre, hacemos el apunte de Copa América porque ya tenemos al primer finalista confirmado, es Brasil, la todapoderosa Brasil, que ganó ante Perú 1-0 con gol de Lucas Paqueta esta madrugada, cuando grabamos el vídeo aquí en España sabéis que siempre es antes, bueno, pues esta madrugada a las 3 de la mañana, a horario español se disputa la otra semifinal entre Argentina y Colombia. En el postnews del miércoles os informaremos de esa final, quién va a ser el rival de Brasil, si Colombia o Argentina. El Real Madrid pagó 30 millones al Málaga por Isco la temporada 2013-2014. ¿Te acordabas de esta cifra? Y esto es todo familia, esperamos que os haya gustado este postnews, como siempre, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis, que seréis muy pocos, y nos vemos en los siguientes vídeos, chao, chao, adiós, que vaya bien.